Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal de Planet Deportes de nuestro canal de YouTube. Les saluda Edu Sánchez y en esta jornada de jueves vamos a recuperar una sección como es la de cedidos del Puzola, jugadores que pertenecen, que son propiedad del conjunto blanco y violeta que se encuentran cedidos a otros equipos, en este caso de la Liga de Santander, como es el caso del jugador del que vamos a hablar a continuación. Se trata del delantero centro del Rayo Vallecano, Sergi Guardiola, un punta que bueno, está respondiendo, está marcando goles el conjunto de Vallecas, lleva seis tantos, recordamos que la última temporada del Puzola en primera división solamente Sergi Guardiola anotó un tanto, así que ya obviamente era fácil superar esa cifra solamente de un gol, una cifra muy pobre, muy negativa para un jugador que milita o que militaba también el Puzola en primera división, ahora en el Rayo Vallecano y ahora lleva la cifra ya de seis goles, además alguna asistencia, y está contando con minutos para los esquemas del técnico Andoni Iraola, del conjunto Vallecano. Como decimos, está siendo un delantero importante con minutos, a pesar de tener competencia en ese puesto, porque hay jugadores de la talla como de Radamel Falcao, delantero colombiano, también de Óscar Trejo, de Mamadusilla, de Bebe, así que yo creo que tiene una gran plantilla también en la zona de ataque el Rayo Vallecano, y a pesar de ello está contando con minutos en punta de Jumilla, como decimos, cedido por parte del Real Vallecano, lleva con el conjunto Vallecano y está a punto de materializar la temporada con la permanencia un año más en la Liga Santander, porque está con 40 puntos en mitad de tabla, está a 10 puntos de descenso, está lejos de Europa, así que casi podríamos decir que la permanencia es de manera virtual, no matemática, pero la próxima temporada, a no ser que haya una hecatombe, continuará el Rayo Vallecano en la primera visión, así que buena temporada por el equipo recién ascendido, que ha tenido sus altibajos, que empezó de muy buena manera la temporada, incluso los puestos altos, pero obviamente una temporada es larga, la temporada pesa y más para un recién ascendido, y bueno, buena temporada de Sergio Guardiola, además están contentos la cúpula directiva del conjunto Vallecano, tanto el entrenador Andoni Iraola, como el propio director deportivo Coveño, quieren continuar o quieren que continúe la próxima temporada este delantero con su equipo, con el Rayo Vallecano, pero que tendrían que hablar obviamente con la directiva del conjunto Vallecano, veremos a ver lo que ocurre, porque obviamente el Puzela también se está jugando mucho, se está jugando un ascenso a la Liga Santander, a la primera división, y veremos lo que ocurre, si Sergio Guardiola continúa la próxima temporada en el Rayo Vallecano, o vuelve, como tiene, o así tiene que ser, porque como decimos es jugador propio del Puzela, y que vuelva a Valladolid, pero como decimos está contento, el entrenador, el director deportivo del Rayo, la afición del conjunto de Vallecas, y bueno, veremos lo que ocurre, tendría que hablar, como decimos, con la directiva del conjunto Vallecano, pero como decimos es un jugador que yo creo que está concentrado, es un jugador que puede aportar, que tiene gol, es verdad que la temporada en primera división, como decimos, el Puzela se ha notado un tanto, pero creo que no tiene un nivel tan bajo, Sergio Guardiola para primera división, lo está demostrando este año en el Rayo Vallecano, pero quizás se tiene que centrar un poquito más en lo que se tiene que centrar cuando está en un terreno de juego, cuando está en el campo, jugando el partido, disputando un encuentro de liga, centrarse en marcar goles, en dar lo mejor de sí, y a lo mejor menos en hacer gestos, cuando un jugador falla un pase, cuando un jugador no le ve desmarcado y no le pasa a un compañero, bueno, la verdad que se tendría que centrar en eso en Sergio Guardiola, porque yo creo que tiene gol suficiente y tiene calidad para jugar, y para militar, y para destacar un equipo, por lo menos de mitad de la tabla, para abajo, un equipo de primera división, en este caso está siendo el Rayo Vallecano esta temporada, donde está teniendo minutos, como decimos, con el técnico vasco del Rayo Vallecano, a pesar de esa competencia en la zona de ataque del conjunto de Vallecas, porque, bueno, no tiene a cualquiera como compañero en esa posición de ataque, como decimos, jugadores en detalle importante para el equipo de primera, un equipo de mitad de la tabla como es Ramel Falcao, Mamadusilla, Oscar Tejo, son jugadores, como decimos, de nivel, para jugar en el Rayo Vallecano, y aún así, pues como decimos, está teniendo minutos importantes, minutos clave, el delantero, el centro, Sergio Guardiola, en los esquemas de las alineaciones del Rayo Vallecano, como decimos, está cerquita de mantener un año más la categoría, con esos 40 puntos, bueno, como decimos, casi salvado matemáticamente, porque estaría a 10 puntos del descenso a la Liga de Smart Bank, como decimos, quedando 15 posibles, así que casi salvación, no matemática, pero sí, de manera virtual, para el conjunto de Vallecas, recién ascendido a la Liga Santander. Seguimos contando novedades del Pucera, del Real, del entretenimiento de jugadores, seguidos por parte del Pucera a otros equipos, como es el caso de Sergio Guardiola, en el Rayo Vallecano, también nuestra sección de fueron blanquivioletas, la tenemos que retomar, porque hay muchos jugadores que pasaron, que fueron historia del conjunto blanquivioleta, o que se han retirado, que están en otros equipos, en otros países, y también podemos recordarles, aquí en Playa Deportes, nos podéis hacer llegar también a través de comentarios, en la cajita de comentarios, en nuestro vídeo, y también activar la campanita, es muy fácil activarla, para que lleguen todos los vídeos al momento, todo el contenido que subamos, también nos pueden comentar y mandar sugerencias sobre qué contenido quieren que toquemos, de qué equipo quieren que hablemos, sea la primera, sea la segunda, sea la primera red de otro deporte, aquí hablamos de todos los deportes, sobre todo los lunes, con nuestro programa de crónicas los viernes, con nuestro programa de previas, y recordamos los martes, especial en Balomano, con Ligas Hacidas Oval, con Guerreras Iberdrola, con Copa de la Reina, y también el jueves, como es en el día de hoy, especial música, noticias y novedades musicales, hoy entrevistaremos al cantante andaluz, Jorge Lebrón, que nos presentará su nueva canción, su nuevo singer, muy emotivo, mi otra mitad, no se lo pierdan, en directo, será a las 9 de la noche, 8 en Canarias, en nuestra radio online, y también en nuestra web, de planedeporte.es, y como es nuevo, esta nueva aplicación, que es gratuita, se la pueden descargar en Play Store, para Android, y para ellos, les mando un saludo, Edu Sánchez, desde Tierras, en Valle y Soletanas, con Planedeporte, con la actualidad de fútbol, con la actualidad polideportiva, con la actualidad musical, nos encontramos, esta noche, a partir de las 9 de la noche, en directo, con la entrevista, al artista andaluz, Jorge Lebrón.